El Frente Amplio de Florida emitió una declaración donde es fustida a la Intendencia Departamental, señalándola que está omisa en el apoyo a la educación en el departamento, creando cargos y privilegiando a los de arriba. La Mesa Política Departamental también hace referencia al reclamo de los autoconvocados. En el primer punto, reconoce que algunos reclamos atendibles en la Proclama de Productores Rurales del 23 de Enero de 2018 reafirma su apoyo por las medidas que adoptó el Gobierno Nacional y señala que entiende benefician a quienes tienen más dificultades. Creemos en el diálogo como forma de llegar a encontrar soluciones a cualquier conflicto. En el segundo punto, en cuanto a la situación de la Intendencia Departamental de Florida, señala que interesa señalar que mientras surgen protestas por la falta de recursos, que significará la disminución de la contribución inmobiliaria rural, se mantiene la falta de austeridad en el manejo de dineros públicos por parte de las Intendencias en manos de integrantes del Partido Nacional. En Florida, mientras se limitan las horas extras y viáticos a los funcionarios de menor rango, se aumenta el ya crecido número de cargos de confianza, designando un nuevo director de salud y el anterior funcionario, a cargo de la Dirección de Salud e Higiene Ambiental, cobrará compensación, aunque sea menor, por el cargo que pasó a desempeñar. Por el cargo que pasó a desempeñar. En el cuarto punto, señalan que alarma la no renovación del contrato con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para financiar boletos gratuitos a estudiantes que vienen del interior a estudiar en la capital, máxime que se financian con recursos que son en gran parte del gobierno nacional. Es de destacar que la Intendencia de Florida es la única Intendencia que no renovó el acuerdo con dicho Ministerio. La educación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado, omitiendo la Intendencia de Florida su compromiso en este tema. En el quinto punto, se apunta directamente al Intendente de Florida, Carlos Enciso, que señalan apela al recurso histórico de los partidos tradicionales de ajustar hacia abajo y mantener los privilegios de los cargos más altos. Esa es la política que nos espera si ganan las elecciones nacionales, advierte por último el comunicado.